Una fuerte campaña de concientización hicieron los policías de tránsito del departamento de Matagalpa a cargo del comisionado Omar Martínez. En esta campaña se pegaba una calcomanía al vehículo que decía no adelantar en línea continua ni invadir carril. Y a los motociclistas siempre portar sus cascos de protección, ya que la policía en estas épocas de vacaciones de verano aplicará fuertemente las leyes de tránsito para evitar más accidentes de jóvenes en motocicleta en todo el territorio nacional. Para Todo Noticias, Sigualcóbal Cébaco.